Música Yo fui a una tienda a comprar el caramelo Y me hizo la vida que regresara luego Pensamos camarones con fritos solidarios Y me hizo la vida que regresara luego Pensamos camarones con fritos solidarios Y me hizo la vida que regresara luego Pensamos camarones con fritos solidarios Y me hizo la vida que regresara luego Camarón, Camarón Camarón, Camarón, Camarón